Hoy es una mañana para poder compartir junto con ustedes, de verdad que estamos muy contentas de poder participar al lado de ustedes en este día tan especial y desde ya un saludo para cada una por esa función que hace cada una, por ese desempeño que tienen en sus oficinas y que gracias a ustedes pues todo está ordenado. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ok? ¡He ido al doctor! ¡He ido al doctor! ¡Me han dicho! ¡Me han dicho! ¡Que juegan y el izquierdo! ¡Que juegan y el izquierdo! ¡Señor! ¡Me han dicho! ¡Me han dicho! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Me han dicho! ¡Me han dicho! ¡Me han dicho! ¡He le ha lo! ¡No! ¡Gracias!